Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Invitro. Hoy tenemos un programa muy bacano porque vamos a hablar de qué significa ser técnico, tecnólogo o profesional. Para eso vamos a ir a hablar con el rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá y con Galo, quienes nos van a hablar de educación en Colombia. Además, tendremos en nuestro CTV Invitro un par de personajes únicos. Y como siempre, nuestro blog Invitro, Invitro, Invitro Explora. Así que prepare su materia gris porque se la vamos a llenar de información de técnicos, tecnólogos y profesionales acá en Invitro. Mi nombre es Juan Manuel Cortés. Bienvenidos. En los 90 nuestro país se enfrentó a un problema. El problema era que no teníamos posiciones intermedias porque estábamos canalizando toda nuestra educación hacia la generación de profesionales. Pero profesionales en el sentido de un ciclo completo. No habían posiciones intermedias porque no existía la figura de la potencialización como gobierno, como país, de generar educación a técnicos y a tecnólogos. A través de eso nos dimos cuenta que nuestro país carecía de información técnica, de empresas que generaban productos técnicos, productos de tecnología. Estábamos entrando a la globalización, a la postmodernidad sin tener infraestructura humana. Por eso nuestro país entra en un vuelco total en el tema de educación y comienzan a darse fuerzas importantes a través de educaciones e instituciones, digamos, intermedias para la potencialización de esos individuos. Yo soy un fruto de eso. Yo soy una persona que soy técnica, que soy tecnólogo y que además soy profesional. Pero como profesional tengo falencias que no las había podido suplir si no hubiera sido técnico o tecnólogo. Es por eso que aquí existen varios puntos de vista. Ese es el mío. Vamos a escuchar a otros acá, en Lento In Vitro. En Colombia hay planteados 13 niveles básicos de lo que es educación superior. Eso está establecido, en la ley 30 y en la ley 749. ¿Qué niveles son? Hay un nivel técnico profesional, continúa el nivel tecnológico y luego continúa el nivel universitario. Cada uno tiene sus características en el desarrollo de las competencias y habilidades que debe tener un estudiante que acceda a cada uno de estos ciclos, llámoslo así. La sociedad no demanda exclusivamente la formación de jóvenes o de personas con estudios de corta duración. Yo creo que tendemos hacia allá, pero junto a esos estudios de corta duración vamos a necesitar estudios también de mediana duración y especialmente estudios de larga duración. Mi llamado no es a que los jóvenes todos se concentren en estudios de corta duración. Mi llamado es a que los jóvenes se concentren en el estudio, sea de corta o de larga duración. El nivel de técnico profesional, pues básicamente lo que facilita es al estudiante sus habilidades a través de la técnica, el saber hacer. El nivel tecnológico ya tiene una ampliación adicional que ese adicional al saber hacer también le enseña algo de desarrollar algunas actividades de investigación y desarrollar algunas actividades relacionadas con lo que puede ser un proceso más allá de solamente hacer. Y ya lo que es el ciclo universitario, ya eso es mucho más universal, ya le enseña a pensar y a desarrollar diferentes competencias y actitudes hacia ese pensar. Hoy las necesidades de la sociedad son de tal magnitud que aún la persona, llámese de la segunda edad, de la primera edad o de la tercera edad, tiene que seguir estudiando para comprender lo que está pasando, para hacer buen uso de lo que tenemos a nuestra disposición. El gobierno nacional ha querido impulsar todo lo que es la educación por ciclos propedéuticos, que básicamente lo que busca el ciclo propedéutico es que el estudiante ingrese a la educación técnica profesional, obtenga un título y pueda continuar, si bien desea su actividad laboral o su actividad académica, o a su vez poder conjugar las dos actividades. Hoy, si una persona resuelve estudiar en su casa, lo puede hacer, como sabemos. Pero si esa persona además quiere resolver ese problema, que es su formación, lo puede hacer también a corto plazo y esto me parece que es algo bastante atractivo. A veces confundir el técnico con el tecnólogo, piensan que es lo mismo, pero siempre hay una gran diferencia. En Asia los técnicos son quienes tienen la capacidad de crear dispositivos, y los tecnólogos son quienes los diseñan, los inventan. Los profesionales son quienes gestionan a estos dos. Esto es una correcta relación entre los tres niveles, entre los técnicos, los tecnólogos y los profesionales. Acá viene nuestro blog Invitro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!